Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya al día 25. El día de hoy vamos a hacer una secuencia mucho más física. Vamos a hacer asanas ideales para fortalecer piernas. Ojo, poner especial atención al ángulo que tienen tus rodillas respecto a tus pies. Tienen que estar formando al menos 90 grados. Si lo superan, es decir que las rodillas están superando las puntas de mis pies mientras la planta del pie esté totalmente sobre el suelo. Si sigo haciéndolo, probablemente me lastime en el futuro. Sin más, caliente un poco, toma lo que necesites y comencemos. Muy bien, vamos a comenzar al centro de nuestro tapete. Colócate en Tadasana, postura de la montaña. Pies abiertos a la ancho de cadera, sombras hacia atrás, cadera neutral. Cuello relajado. Y tómate unas cuantas respiraciones para forjar esa intención que le vas a dar a tu práctica de hoy. Ya sabemos la física, tú dale personalmente la que tú quieras. Muy bien, una vez que estés lista, que estés listo, abre punta, talón, punta, talón, punta. Ahí, más o menos, vas a bajar, doblando rodillas, intentando llegar a los 90 grados. Separa tus hombros de tus oídos. Inhalas y exhalas. Sube de nuevo, bajas apoyado a tus rodillas. Subes de nuevo, baja apoyado a tus rodillas. Sube, dos más. Quédate abajo. Ahora creces. Intentas incorporar tu tronco. Y colócate brazos como en cactus. Postura de la diosa. Inhalas, estiras. Exhalas, bajas. Respiraciones. Subes. Subes. Bajas. Dos respiraciones. Estiras. Última, abajo. Más abajo que puedas. Y subes. Muy bien. Ahora, los bordes externos de tus pies. Que ambos estén paralelos a los bordes externos de tu tapete. Vas a bajar, palmas al tapete a la mitad. Estira tu espalda. Recto. Recto. Inhalas. Inhalas. Crece. Exhalas. Bajas. Vas hacia tu pierna derecha. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Sujétate por detrás de ella. Bien. Bien. Al otro lado. Tres respiraciones. Al centro. Creces. Exhalas. Bajas lo más que puedas. Palmas bien sobre el tapete. Abre un poco más tu compás si lo necesitas. Sube a la mitad. Elevas. Tronco. Y ahora vas a abrir tus puntas. Un poquito. Unos 45 grados. Y vas a doblar. Para bajar. Cadera hacia el suelo. Subes. Bajas. Subes. Al otro lado. Primero. Puedes hacer unas cinco. Colocando las palmas sobre el suelo. Ayudándote. Dos más. Muy bien. Ahora. Sin tocar el suelo. Intenta mantener las plantas de tus pies sobre el tapete. Si no puedes, pues que suba la punta. No pasa nada. También intenta mantener ahora tu espalda erguida. Últimas dos. Y te quedas abajo. Intenta bajar, 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 bajar tu cadera casi al ras del suelo. Mantente aquí. Y si puedes, llevas tu axila por debajo de tu rodilla. Aquí te mantienes. O si te puedes, enganchar detrás de tu espalda. Y voltea de hacia arriba. Mejor. Bajas. Subes. Al otro lado. Bajas. Mantén el equilibrio. Búscalo. Muy bien. Una vez que lo tengas, bajas. Hombro. Frente a tu rodilla. Manténete aquí. O si puedes, enganchar tus palmas detrás de tu espalda y voltear hacia arriba. Mejor. Bajas. Sube con ayuda de tus palmas al centro. Inhalas, creces. Exhalas, te inclinas hacia el frente, intentando que tu cabeza llegue al tapete. Subes a la mitad, cierras punta, talón, punta, talón. Continúas hasta llegar a lo ancho de tus caderas. Sujétate de tus dedos gordos del pie. Inhalas. 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 Inhalas al frente, espada justasana. Inhalas. 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 Pie derecho atrás. Inhalas. 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 Como hemos trabajado. Vas a ser firme. Manténla. Y vas a hacer cinco estiramientos de piernas delanteras. Bajas, lentamente. Subes. Bajas y subes. Bajas y subes. Subes lentamente para lograr mantener tu equilibrio y generar fuerza. en todos estos músculos secundarios que trabajan al hacerlo lento, última, estiras y te inclinas hacia tu pierna, bajas palmas, intenta desenrollar tu abdomen hacia tu pierna, durante tres respiraciones más, ambas piernas estiradas, cintura cerrada, cadera cerrada, última, creces, doblas, bajas rodilla, bajas empeine, estiras pierna hacia atrás y doblas, estiras y doblas, si quieres hacerlo más intenso, intenta mantener tu planta del pie sobre el tapete. Última, al frente, palmas, puntitas de tus pies, plancha, exhalas, chaturanga, inhalas, perro mirando hacia arriba, urdho mukha svanasana, exhalas, adho mukha svanasana, mirada al frente, fluye, sardha uttanasana, puedes dar un brinco también, exhalas, uttanasana, inhalas hasta arriba, juntas palmas y las llevas al pecho, inhalas, ahora al otro lado, exhalas, bajas, inhalas, sardha uttanasana, exhalas, pierna izquierda atrás, baja rodilla, pierna izquierda atrás, corredor, manos a cintura, base firme, subes, manténla, ambas piernas estiradas, sintiendo el estiramiento en la parte interna de la pierna trasera, muy bien, estira pierna, dobla, dobla, estira, intenta bajar cada vez más, dos más, estira pierna, creces, exhalas, bajas, bajas hacia tu pierna que está estirada sin que se abra tu cadera, mantente aquí durante tres respiraciones más, bajas rodilla, bajas empeine, estira, inhalas, doblas, estiras, doblas, estiras, doblas, estira, dos más, te quedas al frente, palmas bien, a un costado de tu planta al pie, metatarso, plancha, inhalas, exhalas, puntitas, chaturanga, inhalas, urdho mukha svanasana, exhalas, adho mukha svanasana, mirada al frente, baja rodillas, bajas empeines, puntitos de tus pies, frente, balasana, postura del niño, estira, muy bien, mirada al frente, palmas van hacia arriba, junta rodillas, tus empeines, aquí cuidado con rodillas, se van a un lado de tus glúteos y te intentas sentar en el suelo, entre tus pies, mantente aquí de respiraciones, espalda recta, postura del rayo, última, vas hacia el frente, cruza piernas, vas hacia atrás, estira pierna derecha, ahora, planta del pie, opción uno, planta del pie cerca de la ingle, y si puedes, si tienes rodillas saludables, planta del pie a un costado de tu glúteo, inhalas arriba, exhalas, te inclinas hacia tu pierna que está estirada, intentando que tu frente llegue a tu espinilla, sujétate de tu empeine, para formar 90 grados con tu pie, inhalas, mirada a tu pie, y regresas al exhalar, cambio de pierna, ya sea poner tu empeine, ya sea poner tu empeine, o pie a un costado de tu glúteo, bien, el piso pélvico colocado sobre el tapete, activa pierna, activa pie, 90 grados, flex, te inclinas hacia tu pierna que está estirada, crea espacio, liberando tensión en la espalda, inhalas, ve hacia tu pie, exhalas, creces, ambas piernas hacia el frente, colócate para acostarte sobre el tapete, dobla pierna derecha, sujétate detrás de tu muslo, jalas rodillas de tu pecho, estira pierna en flex, y comienza a jalar pierna hacia tu pecho, manténla estirada, intenta que tus hombros no estén así como los míos, sino que bajen al tapete, doblas pierna, rodillas hacia el pecho, cambias rodilla, sujétate detrás de tu muslo, estira pierna, flex, mientras la otra se mantiene sobre el suelo, y comienza a jalar cada vez más hacia tu pecho, dobla pierna, rodilla al pecho, cambias rodilla, abre brazo derecho, rodilla cae hacia tu costado izquierdo, mirada a tu brazo derecho, que tu hombro no se separe del suelo, regreses al centro, abres brazo izquierdo, rodillas hacia tu costado derecho, regresas, cambias rodilla, abres brazo izquierdo, rodilla cae a tu costado derecho, mirada a tu palma izquierda, que tu hombro izquierdo no se eleve del suelo, abres brazo izquierdo, hacia tu costado izquierdo, Regresas, cambias rodilla, sujetas detrás de tu muslo y lo vamos a intentar de nuevo, llegando un poco más lejos que en el anterior, relaja. Bajas pierna, cambio. Bajas pierna, ambas plantas de los pies cerca de tus glúteos y comienza a estirar piernas. Bajas pierna, gentilmente a Shavasana, postura de meditación, eleva brazos como si te jalaran hacia abajo, hacia tus pies y colócalos sobre el suelo. Cabeza, mira hacia tus pies e imagina como si desenrollaras tu cuello sobre el tapete y libera tensión, relájate en esta postura del cadáver. Escanea tu cuerpo, interno, externo, qué sientes, qué percibes, cómo sientes las piernas. Cómo te sientes después de este trabajo físico en el interior. Mantente aquí unos cinco minutos. Y cuando decidas salir de tu postura, hazlo gentilmente, moviendo palmas y pies lentamente. Tómate un momento para agradecerte a ti mismo. Por haberte permitido este mantenimiento. Por haberte regalado este ejercicio. Sin más, te felicito por haber terminado la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Esta fue una práctica rápida pero intensa. Ya vendrán más fuertes. Si te gustó la clase, házmelo saber en los comentarios. Sígueme en Instagram para que tengas más contacto. Y suscríbete. Sin más, que tengas un excelente día. Y nos vemos mañana. Ya casi terminamos. Namasté.